Así fue como la policía atrapó a una banda delictiva en el Cantón Baños, dedicada al robo, asalto y venta de droga. Cuatro de estos ciudadanos tienen antecedentes penales de microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Más de 400 dosis de marihuana y cocaína estaban ocultas al interior de la vivienda, entre ropas, cajones, bolsos y más. Se encontró en el poder de ellos 400 dólares americanos, 250 dosis de marihuana aproximadamente, 200 gramos de pasta base de cocaína y sacando del mercado cerca de 7 mil dólares americanos. La policía llegó cuando menos lo esperaban y la mayoría de los integrantes de esta banda delictiva estaban al interior de la casa. Cinco ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, una ciudadana de nacionalidad venezolana. Por tres meses los agentes de inteligencia siguieron los pasos a los antisociales. Por otra parte, en el Cantón Pelileo, representantes de la comunidad castigaron a dos mujeres porque supuestamente ellas querían estafar con la modalidad del paquetazo. Mi sobrina ha estado viniendo a la universidad y entonces ahí asoman tres señoras. Es que dice que ayude a ver el boleto que se ha ganado de la lotería. Ya como que le han drogado así pues ya. Dice que no, que ya dice que señora ha dicho que va, que saque los 500 que ella tiene y que ella da 7 mil en cambio. Las mujeres, entre 30 y 40 años, fueron purificadas con ortiga. No podemos ir más allá de lo previsto en la justicia ordinaria, ni más allá de lo previsto en la justicia indígena. Quienes pueden aplicar el tema de la justicia indígena es netamente los presidentes, los cabildos de las comunidades. Cada vez en Tunguragua, barrios y comunidades toman la justicia por mano propia, frente a los hechos delictivos y de inseguridad.